Pues si, Poyolos, la 4.8 para Ion America ya ha sido confirmada, el viaje comienza el 17 de junio de 2015, es decir, ya mis Miko, en la página web de Ion America o Ion NA, ya nos está mostrando alguna cosita nueva que nos van a traer, entre allá, pues aquí tenemos de fondo al dragón Beritra, que es el que nos va a dar por culo, bueno, creo que es de Beritra, a ver, bueno, pues aquí yo lo he traducido, aquí si te damos tradiciones, ya nos habla, nos dice que durante su invasión las fuerzas de Beritra derramaron sobre la tierra que dejaron, bueno, el caso es que atacaron la tierra y dejaron estragos, daño y entonces no se pasa, su gol, que como estaba más traducido, lo voy a intentar interpretar un poquito, dice, su objetivo en el caos era destruir los sellos que condían el continente, es decir, el continente tenía unos sellos, donde fue encastelado el Lord Dragón Erskijal, que será a través del que sale, no es Beritra, con el continente redescubierto, ahora Beritra lo que quiere es encontrar al dragón y coger su poderosa reliquia Badaur y reclamarla para sí misma, es decir, para Beritra, para la fuerza de Beritra, sin embargo, la ruptura de los sellos tuvo consecuencias devastadoras, la tierra que rodea de los sellos, Tiamaranta, Sarpán, Danaria y Catalán, o, voy a decirlo en Game Forge, en Fight Forge, Tiamaranta, Sarpán, Cantarón del Norte y Cantarón del Sur, todos se han derrumbado o han bajado, se han hecho picón y el doceno se lo ha tragado, cambiando por lo que sería el terreno actual, así como ya hablamos una vez, Tiamaranta, Sarpán, Danaria y Catalán o Catalán del Norte y Catalán del Sur se pierden y crean dos nuevas zonas, con todo esto perdido, ya depende de nosotros, de que Beritra, que dice, que depende de nosotros, vale, se ve que ahora nuestro objetivo es intentar hacer que Beritra no llegue a la reliquia Badaur, de Eresquijal y ganar, y hacernos más fuerte en lo que va a ser en Atrella, si le damos aquí a Play nos sale el vídeo que ya hemos visto por internet, y vamonos a zonas, las dos zonas nuevas son Cygnea y Ensar, aquí pone que es una tierra con dos nombres, arrancado, no se de cuanto, descubre su cara, de nuevo, ya sabéis, que son dos tierras nuevas, vamos a darle, si le damos a Cygnea, nos pone fotitos de Cygnea, son un poquito de concept art, pero bueno, bueno, esto más que nada es foto, pero aquí veis que podemos ver un poquito como es Cygnea, esto ya no es concept art, esto ya es foto, foto, pero veis que chulo, que chulo, la verdad que ahora son sitios más coloridos, le han dado mucho más coloridos al terreno, y mucho más detalles, la verdad que me gusta mucho Cygnea, ya he estado viendo antes la foto, y se queda muy chulo, ya sabéis que si queréis ver esto, podía entrar en ahí un NA y verlo por vosotros mismos, ahora vamos a ver el otro, que es Ensar, o Ensar, este se ve que es más océano, aquí hay foto tanto bajo el agua como por encima, esto parece bajo el agua, yo que sé, como podéis imaginaros, al igual que la tierra se ha hundido bajo el mar, hay tierra que se ha levantado como esta, aquí podéis ver, son ahora muy coloridos, son las nuevas para explorar, para ser PvP, para ser PvE, para ser Instancia, y para ser Quest, vamos a seguir, ahora Redada, Redada será, pues, Instancia, bueno, aquí no sé cómo sería todo en inglés, pero bueno, Stone Spare Alcant, aquí no dice nada, o así, bueno, sí, una antigua planta de lucha utilizada para resolver los conflictos tribales, Stone Spare Reach, es un lugar de importancia religiosa y cultural, de los misteriosos y recientemente encontrados gentes de Tejí, es un enfoque para su meditación, un símbolo que apunta hacia arriba a la barrera entre el cielo y el océano, por la misma razón, el Tejí utiliza este lugar como un enfoque espiritual, los daevas han anexado el territorio como un campo de batalla, en busca de mantener el control de Tejí, reliquias espirituales integradas en la estructura que aparece en el amplificador, blablabla, suena mal traducido, pero bueno, no sé qué será, aquí creo que ponía asedio, será, creo que es una especie de, no sé, cómo podríamos enfocarlo, ya lo sabremos un poco más adelante, en los past notes, o en los notas de parche, pero no sé si es, no sé si llega a ser lo que es un sitio para asediar, o algo, no lo entiendo muy bien, y perdonad si no puedo dar más datos sobre esto, tampoco me puedo buscar, vale, porque hasta que no estoy seguro, no quiero decir nada, la otra es, Drang Spire, profundidades, profundidades, a ver, Drang Spire es una prisión de estar, en una prisión, está en constante expansión para disfrutar del nuevo recluso, no hay guarden, no hay guardia, no hay guardias, tal vez, no hay guardia para que las personas se queden en su sitio, solo existe la curiosidad profunda, un oscuro que se alimenta de la desesperación de las personas atrapadas en su interior, y usa este poder para seguir tragando el mundo que lo rodea, pulgada a pulgada, o metro a metro, es cierto que enterrando en el cerda, para el cartelín para la tan, vosotros mismos podréis entrar, y podréis traducirlo, pero vamos, yo os voy a enseñar un poquito esto, para que veáis que chulada, creo que son instancias, creo que son instancias, no me hagáis mucho caso, pero creo que son instancias, creo, pero está muy chulo, bueno, vamos a seguir, ahora estigmas, los nuevos estigmas, que van a tener que dar cada clase, no los voy a ver todos, porque si no el video va a ser muy largo, pero aquí podemos ver el gladiador, tiene una llama lanza del viento, de largo alcance, de largo alcance, un único objetivo, combinado que causa tropiezo, si queréis, ahora quitaré lo de traducir, a ver si se me quita por aquí, Tector Regina, se llama, aquí se llama, Wing Land, este desentrañando a sarto, se llama, este skill, un rebelling assault, ataque en área, alrededor de su objetivo, puede ser utilizado, mientras se mueve, y puede repetir su actividad, tres veces, es un área, que podemos repetir, tres veces, vamos a ver, por ejemplo, yo que sé, al cantor, al chanter, palabra de investigación, aumenta el impulso de magia, la precisión, y el ataque, de todos los miembros, del grupo cercano, se va a llamar, World of Instigation, daño enemigo, mismo podéis verlo, si no se va a ser muy largo, a ver, el Gunslinger, Fuego Secuencial, un ataque combinado, que golpea, en un área, alrededor de su objetivo, este se llamaría, en inglés, Settential Fire, persecución postura, postura de persecución, y pulverizador, cañón pulverizador, y alerté, para ti, más o menos, podéis verlo, vale, y engranaje, estos son, set, este es, el set, diseño a lo oscuro, llamado, Lord, Darlon, digo yo, Darlon, esto es, Claude, joder, la tía, un poco más, se pone en cuadro, que es el más guapo, me cago en la hostia, esto sería, cuero, eso, la tía, mientras menos ropa, mejor, esto sería, Shine, la tía, mientras menos ropa, mejor, el tío me da igual, que tenga poca ropa, y placa, muy bien, la tía, mientras menos ropa, mejor, a ver, otro, ahora, el set de la fiesta del mar, lo que yo te diga, mientras menos ropa, mejor, otra, que tranquila arma, no me da cuenta, oh, que guapo, ¿no? El bastión, oh, que feo, otra, quiero ver, quiero ver de antes, quiero ver del señor de la altura, como mola el alertech, Dios, que guapo, como mola el alertech, eh, bueno, esto ya son cosas que ponemos, vosotros mismo podíais ver, y canción, Dios, que puta mierda, eh, a que le guste tener el alerte del set, mejor pa' él, pues bueno, pues yo lo, esto es, la 4.8, lo que nos ha mostrado ahora mismo, ya sabéis, que tenemos, pues la historia, las zonas, eh, una especie de, como de, instancias, o mazmorra, un poquito de estigma, la nueva estima, aún no hablan de otra cosa, hay mucho más cambio, muchísimo más cambio, no hablan de nada, eso lo veremos más adelante, en la nota, en la nota del parche, pues bueno, ya sabemos que el sistema de skill, también va a cambiar un poquito, y, bueno, ya sabéis, os invito a que entréis a Ion America, Ion NA, en Google, y veáis vosotros mismos, todo esto, si queréis traducirlo, podéis traducirlo, y verlo, sin más, espero que os haya gustado, y ya sabéis, nos vemos en Ion America, hasta la próxima, apoyó a los, like y favoritos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!